Un cuerpo dorado de sube y panela con su balanceo es todo un poema La chica más linda que he visto pasar Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe Belleza que no es solo mía y que ahora pasea solita O vida mía si supieras que cuando tú pasas el mundo entero se llena de gracia con su balanceo camino del mar Ay, la belleza que existe Ay, la belleza que existe Mira qué cosa más linda, más llena de gracia es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo venido del mar Niña de cuerpo dorado de sube y panela con su balanceo es todo un poema La chica más linda que he visto pasar Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe Ay, la belleza que existe Ay, la belleza que existe Belleza que no es solo mía y que ahora pasea solita Oh, vida mía si supieras que cuando tú pasas el mundo entero se llena de gracia con su balanceo camino del mar Coming over my life ¡Gracias!